El Conde Lucanor de Don Juan Manuel Libro de los cuentos del Conde Lucanor y de Patronio Este libro fue escrito por Don Juan, hijo del muy noble infante Don Manuel, con el fin de que los hombres hiciesen en el mundo obras que les reportaran aumento a su honra, hacienda y poder, y que les pusieran en camino de salvación. Con este objeto recogió los cuentos más provechosos que oyó contar, para que con tales ejemplos aprendiera el lector el arte de vivir. Extraño sería que pasara a nadie alguna cosa y que aquí no hallara nada parecido, de donde poder sacar enseñanza. Las obras que hasta ahora lleva escritas son las siguientes. Crónica abreviada Libro de los sabios Libro de la caballería Libro del infante Libro del caballero y el escudero Libro del conde Libro de la caza Libro de las máquinas de guerra Libro de los cantares Este manuscrito está en el monasterio de los dominicos de Peñafiel. Cuando lo hubieren visto, ruega que no imputen las faltas que encuentren a negligencia, sino a la cortedad de su entendimiento, pues se atrevió a tratar de materias tan altas. Pero Dios sabe que lo hizo para enseñar a los que no son sabios ni letrados. Por eso escribió todas estas obras en castellano, cierta señal de que las dirigió a los que saben poco, como él. Aquí empieza el prólogo del Libro de los cuentos del conde Lucanor y de Patronio. Libro de los cantares